... Cumplen este año 70 años, Ariel, de la televisión pública, puntualmente en octubre. Falta muy poco, nada más. El 17 va a ser ese día. Pero durante todas las emisiones estamos emitiendo distintos archivos. Un archivo invaluable que tiene la televisión pública, con imágenes, con testimonios. Recién veíamos algo ahí en la barrida. A un referente del fútbol importantísimo que nos dejó no hace mucho el 10. Diría de la cultura argentina directamente. Esta es en colores. Hemos pasado por distintos archivos. En los 70 hay un material tan amplio. Pero este es nada menos que ese viaje a Mar del Plata para la contracumbre, para manifestarse contra George Bush, el presidente estadounidense. Aquel día que había reunido a tantos líderes políticos de la región. Pero dentro de ese tren estaba Diego Armando Maradona. Cuando bajó del tren fue directamente a manifestarse contra Bush. Antes, arriba del tren todavía, esta nota de televisión pública. Es una ilusión muy grande y un orgullo personal muy lindo. Muy lindo poder estar, compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica. Realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejora las cosas para todos nuestros países. ¿Cuánta gente se moviliza, no Diego? ¿Cuánto sentimiento en contra de Bush? Nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de evitarse no y bueno, de decirle que tenemos dignidad. En medio de otra multitud, el tren del Alba llegó a Mar del Plata a las 6 y 30 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!